Evangelio de hoy viernes 5 de agosto En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 5 de agosto celebramos a Nuestra Señora de las Nieves. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía Esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios desenjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza El altísimo te ha bendecido hija El altísimo te ha bendecido hija Más que a todas las mujeres de la tierra Bendito el Señor Creador del cielo y tierra Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza Que hoy ha glorificado tu nombre de tal modo Que tú la vas a estará siempre en la boca de todos Los que se acuerden de esta obra poderosa de Dios Tú eres el orgullo de nuestra raza Tú eres el orgullo de nuestra raza Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud Una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno Y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? Si estamos feliciando ¿Estás feliz? ¿Estás dichoso? ¿O dichosa? Pues eso es lo que Dios quiere Que seamos dichosos Y precisamente hoy La palabra de Dios Si nosotros queremos ser dichosos La palabra de Dios nos da una Una pauta Una guía Una respuesta Donde encontrar la dicha El gozo La felicidad El júbilo La alegría Dice el Evangelio Que Jesús estaba predicando a la multitud Y de entre el pueblo Una mujer gritando le dice Dichosos los pechos que te amamantaron Y dichosa la mujer que te dio a luz Pero Jesús le contestó Dichosos todavía más Los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Que hermosa respuesta Y parece que con esto Jesús está diciendo que La mujer que le dio a luz Que lo amamantó Que lo dio a luz No es tan dichosa No Lo que está Y se refiere pues a María Y no es así Lo que está diciendo es que María Si efectivamente es dichosa Es llena de dicha Por ser madre de Jesús Pero esa dicha le viene a María De haber escuchado la palabra de Dios Y haberla puesto en práctica Y es la primera que nos da testimonio Y ejemplo De escuchar la palabra Y ponerla en práctica Es decir Abrirse a la voluntad de Dios Abrirse a la palabra de Dios Y comprometerse con la palabra María cuando recibió Precisamente el anuncio De parte de Dios A través del ángel Que ella sería la madre de Dios La madre del Salvador María no comprendía Cómo era posible Que una mujer Iba a dar a luz Sin concurso de varón Y María Creyó en lo que el ángel Le estaba diciendo De parte de Dios Y dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y María se estaba comprometiendo Y es más Estaba arriesgando su vida Porque en ese tiempo Si una muchacha Era descubierta Embarazada Sin estar casada Era condenada A morir a pedradas Y María se estaba arriesgando A eso Porque María no vivía Aún con José Entonces María está arriesgando Su vida Por Dios Por la palabra de Dios Por cumplir la palabra de Dios Por ponerla en práctica Entonces Entonces Nosotros Tenemos pues Esa oportunidad También de llenarnos De dicha De llenarnos de dicha Al escuchar La palabra de Dios Es decir Conocer los mandamientos Esa es la palabra de Dios Los mandamientos Muy en concreto Los diez mandamientos De la ley de Dios Cinco mandamientos De la ley de la iglesia Y ponerlos en práctica De esa manera Es decir Obedeciendo a Dios Nos llenamos de dicha Y seremos dichosos Aquí en la tierra Y seremos Plenamente dichosos En el cielo Que el Señor Nos ayude pues A cumplir los mandamientos Escuchar su palabra Y difundirla a los demás Poniéndola en práctica Que el Señor te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Y te conceda su paz El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y la Virgen Te envuelva con su manto Nos vemos Cuando nos veamos Sigamos feliciando Sigamos haciendo La voluntad de Dios Sigamos escuchando Su palabra Y poniéndola En práctica Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de Señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes hermanos Me alegra Compartir con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Dios les bendiga Dios les bendiga